Cuadernito, tienen que tener su cuadernito, vamos a trabajar, muy bien, ya llegó, vamos a ir, creo que quedamos aquí, sí, ahí quedamos, ¿se acuerdan? Sí, ingeniero. Entonces, nosotros en ese ámbito de la incertidumbre trabajamos con probabilidades. Entonces, las tomas de decisiones se clasifican en tres, hemos dicho, ¿no? Decisiones en condiciones de certeza, decisiones en condiciones de incertidumbre y decisiones en condiciones de riesgo. Este tres tipos de decisiones hacen que nosotros planteemos los modelos matemáticos y los modelos matemáticos, la matemática que utilizamos para esto, normalmente es una matemática sencilla. Ya hemos dicho que son vectores, son matrices, son funciones, que nosotros las construimos para resolver los problemas. Nosotros somos los que hacemos los modelos matemáticos. Entonces, hemos puesto aquí las condiciones. Las condiciones son diferentes dependiendo del tipo o el grado de información. Normalmente se dijo que la toma de decisiones depende del nivel de información que nosotros manejemos, ¿no? La información debe ser de certeza, cuando uno conoce bastante, debe ser de incertidumbre. La incertidumbre es incierta, su nombre lo dice, incertidumbre. Cambio, las informaciones en condiciones de riesgo, su nombre también lo dice, es el riesgo que uno va a tomar. El riesgo que asume ante un problema de probabilística, se conoce la probabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, repito, la tipo de decisiones que tenemos, creo que hemos dicho por acá, son tres. Unas son decisiones en condiciones de certeza, otras en condiciones de incertidumbre y otras en condiciones de riesgo. Aquí están las decisiones, ¿no es cierto? Cuando es una decisión en condiciones de certidumbre, de certeza. Certidumbre se llama certeza. Cuando conocemos la información, conocemos los datos, las características sobre lo que uno quiere decidir. Aquí un ejemplo, podemos seleccionar entre varios puestos del centro de cálculo. Lo conoce uno, ¿sabe qué información agarra? Otro caso de certeza, por ejemplo, si yo quiero comprar un celular, voy y miro sus características. Lo conozco, lo veo, miro, me convenzo, me evidencio de que esas características tiene el celular. En cambio, en condiciones de riesgo, no es posible prever la certeza, ¿no? Pero se puede tener una información manejando las probabilidades. En condiciones de riesgo, cuando uno decide en condiciones de riesgo, maneja las probabilidades, ¿sí? Y las probabilidades son datos estadísticos que uno los recoge de los hechos, de los antecedentes, ¿no es cierto? Los recoge. Y entonces, en el otro, hay una probabilidad. Por ejemplo, si me dicen, ingeniera, para el 24 de septiembre, yo veo el 24 de septiembre, ¿qué pasa? El 24 de septiembre, ¿llueve o no llueve? Entonces, tantos años que registran esos días, y me fijo, hay una probabilidad de 10 años, 8 años, año, entonces el 80% de que suceda eso. Hay una probabilidad que la pueda utilizar, ¿no es cierto? Y también las decisiones, las incertidumbres, algo incierto. No hay una probabilidad. Se desconoce el motivo por el cual vamos a tomar una decisión. No sabemos qué es lo que va a pasar. Algunos buscan a unos expertos para que les pueda ayudar a tomar la decisión, pero no se conoce. Por ejemplo, lo que sucede normalmente cuando uno agarra una empresa y quiere emprender una empresa, no sabe lo que le va a suceder. Entonces, ayuda con algunos estudios, estudios de mercado, estudios que se hacen sondeos, estimaciones, todo eso, ¿no? Entonces, la incertidumbre es algo incierto. No se conocen probabilidades. Y normalmente la incertidumbre se da por la comparación o la simulación. Se simula, uno dice, a ver si va por acá o si esto se parece a esto, ¿no? Hace una simulación, porque no tiene información. Entonces, repito, la certeza, los individuos están informados, tienen conocimiento del problema, tienen antecedentes, saben cómo lo van a manejar, conocen el problema y también las alternativas son conocidas, y hacen un modelo matemático. Normalmente el modelo matemático es un modelo vectorial. ¿Qué es el riesgo? Decisiones en condiciones de riesgo. Normalmente la prueba, existe una probabilidad, y esa probabilidad, un gatito. Hola. ¿Cómo estás, señora? Buenos días. Hola, niña. Estoy pasando clases. Dígame. Ah, ya. El gatito, entonces, le hablo aquí en la facultad de la informática, ¿cómo estamos construyendo el aula virtual de su materia? No la escucho bien, dígame. Bien. Le hablo de la facultad de la informática. Sí. Nosotros le estamos construyendo el aula virtual de su materia. Ya, yo estoy pasando allá clases, ¿sí? Ya, estamos en la fase final. Necesitamos exámenes para colocar en el aula virtual de su materia. La licenciada civil, seguramente, ya le habló. Sí, yo pasé todo mi material. Ya, no lo pasó a ella. No hemos colocado el aula virtual, pero para terminar necesitamos un examen. ¿Pero qué es lo que quiere que yo le dé el examen? ¿O la nota del examen? ¿O la ponderación? ¿Ponderación? El examen es el de la primera parte. ¿Y cómo lo voy a poner ahí para que lo den el examen si no he dado todavía, no he hecho? ¿Pero no sé si el examen es el examen tomado? Claro que tengo. Tengo. ¿Ese examen es el examen? ¿Ese examen es el examen que usted me hubiera tomado preguntas solamente, no es? Ah, no, no. Hacen ejercicios ellos, hacen problemas ellos. Eso, eso es enunciado. Ah, de los pasados, sí. Exacto. Ya, bueno, ya, ya, yo se lo paso, se lo paso, niña, ya, hasta luego. Ya, niña, ¿qué se llama? Ah, ya, listo, gracias, niña, gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, bueno, son de ciencia de la computación. ¿Quiénes los exámenes, dice? Bueno, este, hemos dicho la certeza, tenemos en certeza, tenemos este, cómo, cómo se, cómo la información está, la información está, se lo puede comprobar. Otro caso, por ejemplo, de ser, un ejemplo de certeza, cuando uno va a comprar, este, por ejemplo, una, vamos a decir, una balanza, ¿no? Y la balanza, la balanza es digital. Entonces, dice, tiene tal capacidad, tiene tal memoria, tiene tales operaciones, le dice un catálogo, ¿no? Y uno tiene, y es de tipo japonesa, le dice, ¿no? Y después se le puede, puede tener otra, otra balanza que sea alemana, digamos. Entonces, uno ve y va y comprueba de que sí tiene esa capacidad, es de esa industria, tiene esas características. Y así va mirando y comprueba, ella ve, o sea, la persona que toma la decisión, se convence de esas características que tiene, de esas variables que tiene, y finalmente toma la decisión, toma la decisión de comprar o no comprar, lo que ve, va comparando, va mirando, se convence de las características que tiene. En cambio, cuando estamos en condiciones de riesgo, este, existe una probabilidad, sí, una probabilidad para los sucesos, no, no estamos seguros de que así sea, pero existe una probabilidad que ayuda a resolver la probabilidad de ocurrencia de cualquiera de los estados, de las, normalmente las probabilidades son a los estados que vienen, a los estados en los que a uno le toca tomar una decisión. Por ejemplo, una, ustedes que son industriales, a una, yo tengo una fábrica y tengo una fábrica de, vamos a hablar con el clima, en la fábrica de helados, por ejemplo, si va a llover, si tengo una alta probabilidad de que mañana va a llover, no voy a producir mucho, voy a producir menos, pero si mañana tengo la probabilidad de que va a ser mucha calor, 35 grados, entonces aumento mi producción, ¿no? Tomo una decisión de hacer más, porque estoy influenciada de una probabilidad, ¿no? Y así en todos los, en las ventas también nos conviene comprar, cuánto nos conviene comprar, si nos va yendo bien en el negocio, compramos más para revender, si va yendo, por ejemplo, en el tiempo de pandemia, los barbijos tenían una alta demanda y todo el mundo compraba y comercializaba, pero ahora que estamos, ya está pasando la pandemia, fíjense, hay hartos, yo compré un barbijos inclusive en 35 pesos, porque nadie sabía qué iba a pasar, pues, ¿no? Pero ahora fíjense que uno sabe que la pandemia está un poquito desacelerada y toma la decisión en base a eso, pues sabe que probablemente de aquí adelante no sea tanta la demanda de barbijos como era antes, pues hay una probabilidad, ¿no es cierto? Muy bien. Eso en cuanto al riesgo. Y las probabilidades se calculan, jóvenes. En el caso de incertidumbre, nadie conoce nada, hay una persona que desconoce la información y tiene que tomar un dato, tiene que tomar una decisión. Entonces lo que hace normalmente es copiar, por ejemplo, que van a ver, yo veo en la cañota, hay una venta de pollos y al ladito hay otra venta de pollos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? ¿Por qué? Mira cómo le va al que puso la pollería primero, dice, le está yendo bien, entonces a mí también me va a ir bien. Copia, ¿no? Pero él no tiene experiencia porque nunca había puesto su negocio de pollos, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas formas de romper la incertidumbre. Algunos ejemplos de crisis de la incertidumbre, de altos riesgos son la situación económica, la situación física, los desastres naturales son también los que ayudan, favorecen o desfavorecen y la información en crisis. La crisis económica es cuando tenemos nosotros este, se sube y baja el dólar o suben o bajan los precios, ¿no es cierto? La crisis física normalmente en condiciones, accidentes industriales, en esta ventolera el problema de los diseños, ¿no es cierto? El problema físico puede ser también la falta de suministro de una carretera o algo se afectó, ¿no es cierto? La parte física afecta para tomar las decisiones. En condiciones naturales, los diseños, los terremotos, inundaciones, vientos, lluvias, no mucho sol, qué sé yo, son situaciones que favorecen o desfavorecen para la toma de decisión, ¿no? Por ejemplo, mucho frío, ¿no? Entonces tengo que tomar lo que me va a afectar, cuánto me va a afectar el frío, cuánto me va a afectar la inundación, cuánto me va a afectar el calor. Pero miren ustedes, en España el calor está ocasionando muertes, ¿no? Entonces, si yo produzco agua, me va a ir bien, ¿no es cierto? Porque necesitamos hidratarnos. Y en la información, en el caso de crisis, estamos manejando información en la pandemia. Al final nadie supo con qué se curó, ¿no? Nadie tiene la solución. Nadie dice, con esto me cuide y den esa medicación a todos. No tenemos esa información, ¿no? Estamos sufriendo hasta ahora, que ya hemos superado muchas cosas. Pero el COVID, lo que nos ha dado a nosotros es una incertidumbre, ¿no? Bueno, entonces es importante pasar otra vez que las decisiones son para adelante. Se mide el futuro. Una decisión es una acción hoy que la tomamos en el presente y vamos hacia el futuro, como nos va a dar. Y lo que queda de atrás se llama el pasado. Son datos estadísticos y a partir de los datos estadísticos sacamos las probabilidades, ¿no? Entonces, ahí tenemos nosotros un marco de referencia para la toma de decisiones. Vamos desde la certeza, pasamos por el riesgo y llegamos a la incertidumbre. Los problemas de rutina son problemas de certeza. Las decisiones que vamos tomando en el tiempo son de riesgo y las que vamos cambiando y vamos innovando son de incertidumbre, ¿no? Entonces, pasamos de un estado de certeza a un estado de incertidumbre en los problemas de la toma de decisiones. Este gráfico es muy importante. Mucho más tiempo permanece. Quisiera uno permanecer en certeza que el riesgo y la incertidumbre es mucho más grande, ¿no? Pero la certeza normalmente nos gusta tomar decisiones en condiciones de certeza. Entonces, los problemas se clasifican en el ambiente o en el contexto. Nuevamente, el que es de certeza, riesgo y incertidumbre. Hay conflictos, pero no son parte de estos tres. Los conflictos los dejamos, no gravitan en la decisión que vamos a tomar, ¿no es cierto? Otra clasificación de los estados de naturaleza en donde nos toca tomar decisiones son, otra vez, certezas, riesgo e incertidumbre. La certeza es conocida y no tienes probabilidad. Si la probabilidad es uno, es certeza. En el riesgo hay varias posibilidades y probabilidades que son muchas conocidas o también se las calculamos. En incertidumbre tenemos varios futuros posibles cuyas probabilidades no son conocidas. No hay probabilidad para la incertidumbre. Hay varios criterios, métodos, modelos matemáticos, pero no se conoce la probabilidad. Y hemos visto nosotros en esa clasificación los conflictos. Los conflictos pertenecen a la teoría de juegos que ustedes han debido ver en operativa 1. ¿Cómo se componen los elementos de una decisión? Son el decisor, son las alternativas, los cursos de acción, los estados de naturaleza, ¿verdad? Entonces, el decisor es la persona que toma decisión y además el que plantea el problema de la toma de decisiones. Cuando tiene un problema, él plantea y a partir de ese problema empiezan las alternativas, las alternativas de su solución. Y luego, después de eso, todo problema se debe llevar a un contexto, se debe tomar una decisión en un ambiente o un contexto. A esto se llaman los estados de naturaleza. Que son variables que a veces uno no las puede controlar. Lo que le decía yo, si mañana va a hacer calor o va a ser frío, ¿qué tal si hace calor una mañanita y en la tarde llueve y hace viento? No lo puedo controlar. No le puedo decir, oye, vos dijiste que ibas a hacer calor todo el día, ahora tenés que hacer calor. No le puedo decir, a los estados de naturaleza no lo puedo controlar. Ellos existen. A la pandemia, ¿acaso lo pudimos parar? No, porque son unas condiciones en las que nos toca vivir. No lo puedo parar. Esos son los estados de naturaleza. Y hemos dicho los estados de naturaleza normalmente, su nombre lo dice, naturales del medio ambiente, los cuales yo no puedo controlar. Ellos existen, pero me toca vivir en ese medio y me toca tomar una decisión. No puedo ignorarlo, ¿no es cierto? No puedo ignorar. Por ejemplo, yo quisiera tomar la decisión de viajar en avión, pero resulta que los fines de semana los vuelos son muy llenos porque todo el mundo viaja, ¿no? Pero yo no puedo decirle, oye, poneme otro avión que yo quiero viajar, ¿no? El flujo que tienen los pasajeros es mayor fin de semana que los pasajeros en las cuales yo tengo que evocarme a otra forma de ir, ¿no? Los resultados son, normalmente, los resultados siempre son equivalentes, son costos y utilidades. Costos, todas las operaciones, todas las acciones en el campo de la ingeniería, y también tienen, yo puedo ir poniendo nombres con cualquier letra, inclusive número, ¿no? Y finalmente tenemos los resultados que dan, costos, los resultados para la toma de descantidad, calidad, es tiempo, costos, entonces depende de la matriz de resultados. A continuación vamos a ver si vamos a ver cómo nosotros vamos construyendo las matrices. Esta es una matriz, esta es una matriz de decisión o una matriz de resultados, donde la matriz tiene las alternativas, lo primero que se debe plantear son alternativas, que va de alternativa 1, alternativa 2, hasta las matrices pueden ser grandes, pueden ser, en este caso es 3x3, pero pueden ser, no es conveniente, claro, el problema. La persona que maneja 8 o 10 alternativas, que sí que no maneja bien, no ha planteado bien. Miren ustedes, para la elección de la Miss Universo, de 200 se quedan con 5 y finalmente se quedan 3, y de ahí ya pueden ver cuál es la mejor opción, pero las alternativas son así. Entonces también, si primero se plantean las alternativas y después se plantean los estados de la naturaleza. ¿Qué son los estados de la naturaleza? Son las situaciones en las que me toca tomar una decisión, las situaciones que me permiten tomar una decisión. Por ejemplo, un estado de naturaleza, crisis económica, problemas ambientales, problemas de, ¿cómo se llama?, de enfermedad, etcétera, etcétera. Y con esto nosotros construimos la matriz de resultados, porque esta se llama matriz de resultados, y estos son los resultados, miren que esos son los resultados. ¿Y cómo se construyen los resultados? Fácil, fácilmente se construyen los resultados, y los resultados son así, se construyen así. Esta es la matriz, la primera matriz que planteamos, donde se plantean las alternativas y los estados de naturaleza. Y alguien debe estar diciéndome, señora, ¿y siempre tiene que haber matriz? No, este es un modelo matemático, un caso de modelo matemático. Otro puede ser de funciones, puede haber funciones lineales, cuadráticas, polinómicas, ¿no es cierto? Y otro puede ser vectorial, pueden haber vectores filas o vectores columnas, ¿de acuerdo? Entonces, un caso de modelo matemático es esta matriz. Entonces, ¿cómo se construyen las matrices fáciles? He dicho, lo primero que se construye, lo primero que se construye, ¿qué cosa? Son las alternativas. Y después se construyen, se plantean, ¿qué? Se plantean los estados de naturaleza. Primero las alternativas y después los estados de naturaleza. Y luego se construye, luego se calcula, porque eso no se construye. La mayoría de las veces se calcula, algunos los traen ya calculados, pero la mayoría de las veces se calcula. Y se calcula diciendo así. Sí. ¿Por qué digo sí? Porque todavía estoy decidiendo para el futuro. Todavía no vivo el futuro. Y digo, si yo hago la alternativa, si plantearía la alternativa a uno, y me sucediera un estado de naturaleza S1, yo tendría este resultado R1-1. Esta es, esta, la toda matriz es la intersección entre una fila y una columna. Lo saben ustedes. Y esa intersección se dice I. Entonces yo digo, si yo, otra vez, si yo decidiera, miren que no estoy diciendo ya, si yo decidiera por A1 y me sucediera, y me sucediera un estado de naturaleza S2, yo tendría como resultado R1-2. ¿Se dan cuenta? Y aquí te puedo decir lo otro. Si yo decidiera hacer la alternativa a dos, y por lo tanto, y por lo tanto, me sucede el estado de naturaleza S1, yo tendría un resultado R2-1, ¿no es cierto? Entonces, esa es la forma de construir, esa es la forma de construir la matriz de resultados. Y así puedo ir jugando y construir todo eso. Solo que esta matriz aquí tiene, en este caso tiene la alternativa, y el resultado es I, el estado de naturaleza S1, ¿no? O S1-1 es I, y la alternativa es fila y esto es columna, ¿no? Entonces, es eso, es I. Todo lo que está aquí es I. Preguntas, jóvenes, porque vamos a trabajar así. ¿Preguntas? Muy bien. ¿Entendimos o no? ¿Quién no entendió? Ah, ¿quién no entendió? Preguntas. Fácil, ¿no? Hasta el momento está claro, ingeniera. Muy bien, niña, muy bien. Me alegra mucho. Sigo entonces. Sigo. Me dicen si están yendo conmigo, anotando muy rápido o muy despacio voy. ¿Me dicen? ¿Ya? Bueno, entonces se entendió la matriz. Muy bien. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Todos los ejemplos que están aquí se los hacen en el cuaderno para poder aprovechar. de la naturaleza y tres posibles acciones o alternativas. Entonces, ya les he dicho yo de que las alternativas se construyen en las, en este caso, en las filas. Y los estados de naturaleza se construyen en las columnas. ¿No es cierto? Entonces el problema me dice, S1, en este caso, la naturaleza es el mercado, comportamiento del mercado. S1, ¿se aumenta la demanda de un producto? S1 es que sí, que aumente la demanda del producto. Aumento de demanda sería S1. S2 que la aumente, la demanda no aumente. S2 no hay aumento de demanda. Uno que tiene aumento, y el otro no tiene aumento. Y las posibles acciones son comprar una máquina nueva alternativa. Ahí están, tienen problemas de máquina. Entonces, la alternativa 1 será comprar nuevas máquinas actuales, y la alternativa será mantener las máquinas actuales. ¿Qué tal? Todo para ver, seguramente tienen problemas de máquina. Entonces, ahí está la primera alternativa, comprar una nueva máquina. a uno, la segunda refaccionar la máquina, a su dos, y la tercera mantener las máquinas actuales. ¿No? Entonces, ahora vamos a ver la lógica. La lógica, y dice así, la lógica, es importantísimo ver la lógica. Todo tiene su lógica. Dice, si yo compro una nueva máquina, y hay aumento en la demanda, ¿cómo mira? Me va a ir, me va a generar gran cantidad de utilidades, ¿sí o no? ¿Correcto? Estamos en la lógica, ¿verdad? Estamos en la lógica. Toda matriz tiene lógica. Si yo compro una máquina nueva, y no hay aumento en la demanda, ¿cómo me va a ir? Voy a tener pérdidas. He comprado, he gastado, pero nadie me compra lo que produzco. Entonces, no voy a tener utilidades. Miren, se generan pérdidas en la empresa. Vamos con la lógica. Si yo refacciono la máquina actual, el otro caso, si yo refacciono la máquina actual, y tengo aumento en las ventas, voy a tener aumento de utilidades, pero como estoy refaccionando, voy a producir menos. Va a haber un relativo aumento de utilidades, ¿no es? Pero si yo refacciono la máquina nueva, no se pierde ni se gana. Y ahora, si yo mantengo las máquinas como están, y aumento en la demanda, ¿qué me pasa? Pierdo, ¿no? Estoy yendo lento, estoy diciendo, señora, vienes y no estoy produciendo. Si no hay demanda, ¿qué hago? Me favorece más bien, ¿no? Me favorece, ¿sí o no? Están fregadas y nadie me come. Así como estamos hablando ahorita, ¿no? La lógica la ponemos nosotros. No hay una matriz que no tenga lógica. Cuidado, todas las matrices tienen su lógica. Por eso te dije al principio, se construyen las matrices, se construyen los modelos matemáticos. Si son matrices, si son vestores, se construyen, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Bueno, ahora sí vamos a seguir. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Muy bien. Ahora vamos a borrar, vamos a pasar a la otra lámina. No he borrado, ¿no? Muy bien. Voy admitiendo porque estos chicos no vienen. Ya. Entonces, el criterio de decisión, componente del problema, ya hemos dicho lo primero, que es los estados de naturaleza, y hemos puesto las alternativas, ¿no es cierto? Los componentes de la decisión, condiciones de certeza, si uno conoce, hemos dicho, ahí está. Aquí nos dicen, este es otro ejemplo, a ver, ¿de dónde viene este ejemplito? Ahí solamente era para mostrar, pero en este caso tenemos en condiciones de certeza que podemos, en este caso, es una matriz de tres por tres, fíjense, debe estar el ejercicio por acá, aquí está, ¿no? Aquí dice, se toma la decisión, con certeza que ocurría, suponga que el estado de naturaleza 1 puede ser un, ser un periodo sin ningún cambio en el PIB, mientras que el N1 puede haber un periodo de cambio de 2,5 de aumento en el PIB, y el 3 un periodo de disminución del PIB, entonces se va escogiendo, se le da a cada uno de estos estados, estos serían estados de naturaleza económicos, cada uno de ellos se mantiene, este disminuye y este sube. ¿Verdad? Entre estas alternativas. Pero nosotros vamos a ver cómo vienen los datos. Entonces aquí tenemos, es fácil, aquí tenemos la alternativa A1, A2, son dos, tres alternativas en base a estos estados de naturaleza. Alguien debe estar preguntándose, señora, ¿y cómo se calcula estos 22.000? En este caso, esos datos han sido colocados, han sido dados de unos estudios que han manejado este, con un aumento del PIB, con un descuento del PIB, disminución del PIB, ¿no? Esto, este, en el caso N2, el PIB no cambia, en este caso baja, y en el N1 hay un aumento, este sube, sube este no, y este baja. Esos, los economistas calculan para un determinado proyecto, y lo que hacen es sacar estos resultados. Y sobre eso, como no tenemos, hay mucha certeza, no tiene probabilidad, como no tenemos eso, lo que hacemos es que, es calcular el mayor, la mejor oportunidad para cada una de estas alternativas, ¿no? Entonces, uno construye acá, su valor, y fíjense, sería el máximo de todo, porque estos son utilidades. Eso es otra cosa que tenemos que aprender. Una vez que nos damos cuenta, estos resultados, los resultados que nos dan las matrices, este, este de acá, todos son... nos da. Yo voy a ir solucionando este problema de aquí. Por ejemplo, aquí la utilidad más, más alta me daría, voy a ponerlo acá, sería 22 mil, lo más alto, y aquí sería 25 mil, lo más alto, y aquí sería 28 mil, lo más alto, mirando así, mirando a todos, mirando este de acá, este y este, 22 mil es más alto, entre los tres, 25, podría estar en uno de estos también, y entre todos estos, este es el más alto, 28, por lo tanto, de los tres, elijo como son utilidades, siempre voy a elegir la mayor utilidad, y en este caso, me voy a quedar con la utilidad, con la máxima de los tres, que sería 28 mil, esa sería la decisión. en todo problema, hay una decisión final, entonces aquí, vamos a tener la decisión final, que va a ser esta de aquí, vamos a poner, no, este, esta, sería la alternativa, de la decisión final, entonces también, esas decisiones jóvenes se escriben, no queda así para conclusión de la, para conclusión, todo ejercicio a partir de ahora, jóvenes se escribe, entonces yo tendría que escribir, aquí cito, decir, la decisión, la decisión, la decisión, decisión final, es hacer la alternativa, a tres, porque esa es la alternativa, no puede haber un ejercicio, jóvenes, que ustedes no tengan que poner, su resultado, tienen que poner siempre, su conclusión, así como dice aquí el texto, no, pero se los he puesto, no calfico yo, no calfico jóvenes, y que me digan, a los bosques, ahorita vamos a escribir aquí, la decisión final, es, es la alternativa, a tres, a tres, entonces, y todavía yo podría decir, ¿por qué? ¿por qué? porque tiene la mayor utilidad, ¿no es cierto? porque este ejercicio, es de utilidades, entonces, siempre, los ejercicios, deben tener conclusiones, y esa sería, la conclusión, ¿les parece? Preguntas aquí, Ingeniera, disculpe, cuando ponemos, la decisión final, es la, la alternativa, a tres, no hay que poner, de qué estado, ¿eh? No, no, porque la decisión, son sobre las alternativas, no sobre los estados de naturaleza, las, las decisiones, siempre son, en base a qué, a los estados de naturaleza, perdón, a los, a las alternativas, no a estos estados de naturaleza, esos son los que me condiciono, los, el problema que he planteado, lo estoy resolviendo, para el problema que tengo, he planteado la alternativa, a uno, a dos, o a tres, por lo tanto, una de ellas, va a ser parte de la solución. Gracias. Estamos. Otra preguntita. Muy bien. Entonces, ya saben. Seguimos. El, otro ejercicio, en condiciones de riesgo, vamos a poner, este son condiciones, son modelos de ejemplos, yo voy a hacer con ustedes, los, del anillado, los ejercicios, no he dejado todavía, el anillado, complementado, le he dicho a su compañera, que es, auxiliar, que vaya resolviendo, los que tiene, y después yo voy a llevar, los ejercicios, hoy voy a llevar, para que puedan, esos que tiene la anilla, ahorita sirve, pero vamos a aumentar, entonces pueden tenerlo, no más, y después se pueden, copiar lo que falta, ya les diría, el de la, el de la fotocopiadora, estos que están viendo, son ejercicios modelos, y nosotros vamos a hacer, altos ejercicios, ya, entonces para que vamos, acostumbrándonos a resolver, el criterio, este es en condiciones de riesgo, este es otro ejercicio, pero son, toma de decisiones, en condiciones de riesgo, y hemos dicho, en condiciones de riesgo, que tienen, que cosa, que tienen, eh, tienen probabilidades, en condiciones de riesgo, en condiciones de riesgo, y 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 en condiciones de riesgo, ¿ah? ¿qué pasó? ¿se salió? parece que sí muy bien voy a repetir supongamos dice que los estados naturales de tiempo son tres o sea ya nos está dando los estados de naturaleza tiempo bueno, tiempo variable y tiempo lluvioso y nos da el problema con probabilidades de 0,2 0,6 y 0,2 respectivamente las probabilidades deben sumar siempre a uno yo tomé examen de mesa y les di una aquí les puse yo no 0,2 les puse 0 0,3 creo 0,4 digamos y fíjense que no suma uno y una niña me dice ingeniera usted ¿cómo hago aquí? no me da no me da uno y le dije yo ya te enseñé a convertir a convertir de si la suma te da menos o si la suma te da lo di yo en clase porque yo sé que es así ¿no? ¿ustedes saben? ¿cómo convertir? si alguien sabe yo ya me quedo ahí cante si podría explicarlo por favor ingeniera ya pero no me van a decir que no lo saben después en el exam voy a ir al excel este es el excel y voy a poner aquí miren 0,3 0,2 0,6 0,6 y si ustedes suman eso no da uno ¿eh? va a 1,1 está de más ese es el examen de operativa ¿qué se hace para convertir a uno? solamente se agarra 0,3 dividido 1,1 ¿ya? y hago el otro igual y estiro y miren la suma me da igual la suma me va a dar uno ahí está he convertido de he convertido haciendo una regla de tres nada más y si fuera señora menos entonces si fuera menos voy a hacer de cuenta aquí 0,5 le voy a poner 0 0,3 ahí está ¿y qué pasó? ya no es entre 0 es el dividido entre 0.8 y yo voy a agarrar 0.8 ahí está también si es menos es más solamente se debe dividir sobre la suma total y se convierte ¿cómo es? ¿preguntas? ¿está claro? yo creo entonces se trabajaría con lo con lo nuevo que has sacado ¿no? ya no con 0,3 sino con 0,3 siempre tiene con esto esto tiene que darme a mí tiene que sumar uno no puedo trabajar con 0 8 ni uno punto debo sumar y eso me tiene que dar uno y si me da más o menos lo transformo para que me dé uno gracias ok ¿listo? muy bien seguimos entonces los estados de naturaleza tienen sus probabilidades y aquí yo sé qué cosa yo sé aquí que tenemos este aquí me va a dar igual eso es igual igual a uno ¿no es cierto? sumo 0,2 más 0,6 0,8 más 0,2 me da uno ¿no es cierto? eso debo tener en cuenta antes de resolver y dice que el comerciante dice conoce estas probabilidades para pronósticos meteorológicos conoce también las posibles ganancias que pueden reportar con los con reportar los dos productos bajo los estados ¿sí? de tiempo por ventas anteriores claro las ventas anteriores le dieron esta probabilidad y cuáles eran las cuáles son las alternativas estas son las alternativas y estos son los estados de naturaleza entonces perdón voy a borrar hasta aquí entonces estos son los estados de naturaleza hasta ahí que sume uno entonces tengo que ir calculando todos los estados todos tengo que calcular este valor entonces dice que ya nos da para la alternativa uno si yo hago helados vamos a cambiar de color y vamos a construir así si yo hago helados yo hago helados y tengo un buen tiempo voy a ganar 7000 porque estas son las ganancias dijo no pronósticos cortar aquí esta ganancias o sea son utilidades si yo hago helados y hace un tiempo variable voy a ganar igual que antes no voy a ganar menos si yo hago helados y el tiempo es lluvioso aquí el tiempo es lluvioso no voy a ganar nada porque tampoco voy a vender si yo hago pasteles el otro caso si yo hago pasteles ahí está yo hago pasteles y el tiempo es bueno voy a ganar más que vendiendo picoles no creo no porque el tiempo es bueno si yo hago pasteles y el tiempo es variable voy a ganar más que si hiciera helados si yo hago pasteles y el tiempo lluvioso posiblemente gane pero no voy a ganar mucho no no voy a ganar mucho se entendió hay lógica o no hay lógica ustedes tienen que siempre que se planteen tienen que plantearse así de acuerdo siempre entonces entonces ya me toca resolver hasta ahí hasta aquí hasta aquí yo he planteado todo esto es mi planteo o me han dado los datos y ahora me toca resolver entonces cuando si me toca resolver cuando son decisiones en condiciones de riesgo debo calcular el valor monetario esperado este que está aquí ese que está aquí debo calcular el valor monetario esperado si debo calcular y el valor monetario esperado aparece de una definición que nosotros hemos valor también se llama el valor esperado lo están anotando de la de la variable cualquier variable en este caso x de la variable x también se llama este valor se llama esperanza matemática también se llama el valor promedio lo están anotando esto lo vemos hasta el final en esta materia x quiere decir esperanza matemática y la esperanza matemática quiere decir que vas a tener un número multiplicado por su probabilidad de acuerdo por eso aquí está valor monetario esperado pero es monetario porque es dinero puede ser en cambio si yo digo esperado de la variable x puede ser dinero puede ser cantidad puede ser tiempo lo que sea puede ser costos utilidades de acuerdo muy bien cómo se calcula normalmente se calcula cuando hay dos o más entonces si hay dos o más se calcula la sumatoria de que de todas las variables multiplicadas porque por su probabilidad de la variable de acuerdo por su probabilidad de la variable desde que la primer variable que es y hasta que la variable que cosa hasta que desde la primera variable que la primera variable hasta que es n variables puede ser que esta es una fórmula esta fórmula no se la pueden olvidar jamás no es cierto esa fórmula se las voy a reclamar donde está el valor esperado cómo se calcula de acuerdo y hoy vamos a utilizar esa técnica y cuando vean valor monetario esperado todo lo que es esperado está afectado por esta es un resultado que se afecta por esa probabilidad por eso se dice esperado de acuerdo muy bien pregunta está bien lo borro mire usted aquí está aquí abajo está mire la definición ahí está el valor esperado de la variable x es igual a la variable por su probabilidad en este caso dice somos dos variables de helado y de pasteles entonces pero para helados vamos a ver buen tiempo va tiempo variable y cada uno tiene su problema entonces voy a multiplicar el resultado de la para los helados eso es para los helados en tiempo bueno en tiempo aquí está la probabilidad x2 variable y en tiempo lluvioso x3 no es cierto entonces emplazando los valores fíjense 2.000 por su probabilidad más cero por su probabilidad y eso me da igual 600 sí o no si está aquí aquí está miren 7.000 2.000 por cero dos y cero por cero dos si ustedes prueban debe le debe dar 2.600 ¿está bien? ¿ya probaron? con maquinita o con el excel ya los ejercicios nosotros los vamos a resolver con el excel esto es para que vayamos en t sí ¿está bien? ¿preguntas? no hay nadie es que ha pasado están trabajando porque apagan su cama no sé si están trabajando ¿quién está trabajando? ya saben que cuando nos veamos me tienen que mostrar su cuaderno Bernabé ¿cómo estás? ¿cómo te va bien? ¿copiando bien? Bernabé sí sí muy bien muy bien ¿estamos? muy bien ¿seguimos? ¿Celin Mercado seguimos? mi amigo de Necruz ¿estamos bien? ¿estamos ok sí ingeniero muy bien seguimos entonces seguimos muy bien entonces tenemos aquí tenemos ya nosotros que tenemos un resultado que hacer helado se gana 2.800 y hacer pasteles se gana 2.800 2.600 hacer helado y 2.000 entonces ¿cuál sería la respuesta? la respuesta será conviene eh si conviene conviene hacer ¿qué cosa? pasteles porque su utilidad es de 2.800 bolivianos también se decide por la alternativa alternativa a 3 ¿no? a 2 perdón a 2 en este caso muy bien entonces vamos a ver ya hemos roto ¿no? no sé si es esta bueno un poquito más se da ¿no? bueno ¿pero se entiende? sí no lo agarro no sé por qué no lo agarro bueno ya entonces llegamos siempre a una conclusión si no tenemos la conclusión jóvenes no sirve el ejercicio ¿está bien? muy bien seguimos preguntas por lo tanto hay muchos este componentes de un problema de decisión ¿verdad? este es otro ejercicio más complicado pero vamos a trabajarlo miren ustedes vamos a hacer este ejercicio por favor hemos dicho dice componentes de un problema de decisión esto con demanda aleatoria este es un problema ¿no? este es un problema uno de los problemas más comunes de decisión bajo condiciones de riesgo es el decidir el nivel de stock ya van a ver ustedes cuando llevemos inventarios cómo se complica el nivel de stock es el nivel de stock a mantener para un artículo de demanda aleatoria cuando por cualquier razón sólo puede realizarse una única orden o pedido cabe mencionar que en el caso de existir faltantes no se puede volver a ordenar el pedido el ejemplo es de stock el propietario de un almacén de artículos de béisbol tiene que decidir cuántos guantes debe pedir para la época de ligas de verano es uno que compra guantes para un tipo particular de guantes debe pedir en lotes de 100 guantes miren cómo va manejando la información si pide 100 guantes su costo es de 10 pesos por unidad si pide 200 guantes su costo es de 9 pesos por unidad si pide 300 guantes o más su costo es de 8,5 pesos ahí está dando costo por unidad para diferentes alternativas de compra yo ya estoy viendo que las alternativas de compra es comprar 100 guantes comprar 200 guantes o comprar 300 guantes ya nos plantean el 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 comprar la casa deportiva tiene que decidir entre cuántos compras si 100 o 200 o 300 el precio de ventas miren ustedes me dan costo costo de compra y luego precio de venta el precio de venta de cada guante es de 12 pesos pero si quedan algunos sin vender al final de la temporada esto se vende se deben vender se cree que la demanda de este tipo de guantes es de 100 150 o 200 unidades a las cuales ha asignado por experiencia de los años anteriores las probabilidades de 0 3 0 0 4 y 0 3 fíjense que las probabilidades también suman no se puede vender más de lo que se almacena sin embargo si queda corto en las unidades adquiridas hay una pérdida de un de un de buen nombre una pérdida de buen nombre que se estima en 0 5 pesos por cada guante que se deje de vender por falta de experiencia miren tenemos ya un problema serio el pedido tiene que hacer ahora para la temporada venidera y no puede esperar como se no puede esperar cómo se comporta la demanda si puede hacer varios pedidos a la vez se pide encontrar la ecuación de utilidad y elaborar una matriz de resultados y seleccionar la alternativa que brinde la mejor ganancia esperada a través del criterio del valor esperado mire ya me está diciendo que tengo la ganancia esto es una utilidad sí o no ahora aquí está el planteo miren ustedes construyen estas matrices cada uno se construye las alternativas que la demanda sea mayor al stock la demanda sea igual al stock y la demanda sea menor al stock ¿no? ya construyen su matriz lo han construido ya todavía vayan copiándola para que podamos trabajar sí entonces yo planteo ingresos por perdón planteo ingresos por ventas costo de cada artículo ingresos por ventas que sería todo lo que estamos manejando tienen que manejar lo mismo voy a voy a trabajar todo lo que hemos dicho esos serían los ingresos estos serían los costos estos serían el valor que se recupera ¿no? y este sería la pérdida que se da y finalmente escribimos la ecuación ¿sí o no? y la ecuación va a salir de la filosofía que hemos planteado por acá lo voy a poner esta filosofía hemos planteado nosotros y esa será la ecuación para cada uno ¿no es cierto? por acá viene este esa es la otra y la del medio es la otra entonces uno va construyendo las decisiones las ecuaciones y va construyendo lo 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 que dice el problema ya está la matriz todavía ¿sigo? no me contestan ¿por qué? muy rápido ¿sigo? no me contestan ¿no? no me contestan ¿sigo? no me contestan ¿no? no me contestan la matriz para acá hay ¿verdad? no me contestan ¿sigo? la matriz se igual Gracias. 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 Entonces aquí tenemos así, la demanda es mayor que el stock, la demanda es igual que el stock y la demanda es menor que el stock, ¿no? Entonces dice que por cada uno vendemos a 12 pesos, entonces se vende aquí 12 lo que la demanda quiere, ¿no es cierto? 12 y aquí 12 por la demanda, porque la demanda es menor al stock. Y el costo, cada uno tiene su mismo valor por la cantidad de las ventas, ¿no es cierto? Aquí como la demanda es mayor, entonces sobra y cada vez que sobra paga 0.5, pero de lo que sobra la demanda menos el stock. Y aquí este valor de recuperación, lo que no, lo que falta tiene que, la mitad del precio dice, es 12 lo que falta, si la demanda es ese menos de, a la mitad del precio dice acá, ¿no? Aquí está. Estos deben venderse a la mitad del precio. El precio era 12, la mitad es 6. Entonces sumamos los ingresos menos las ventas menos la pérdida, ¿no? El ingresos menos las ventas en este caso y sumamos el ingresos menos las ventas más lo que recupera. Aquí está, es lo que es el valor que recupera. Lo vende a 6, lo que no está en el stock lo vende a 6. Entonces esta sería la ecuación, la primera respuesta sería esta ecuación. Esta la pide, aquí dice, se pide encontrar la ecuación de la utilidad, dice, esta es la primera, esta es la ecuación de la utilidad. Ahí sería uno. Elaborar la matriz de resultados, podemos elaborar la matriz de resultados ahorita y seleccionar la alternativa que brinde 3. Esta ya está la primera y vamos con la segunda y la tercera, ¿no es cierto? Entonces, pero primero tuvimos que elaborar la matriz, esta es la matriz de resultados. 12 por 100, aquí están las alternativas, es vender, les dije, ¿no? Al principio estas son las alternativas. Y las alternativas eran vender 100, 200 o 300. Y los estados de la naturaleza era que, que se ven que la demanda sea de 100, de 200, era de 100, a las probabilidades eran de 150 y de 200. Yo había cambiado hace rato, pero era por las probabilidades. Entonces, aquí tenemos una probabilidad del 0, 3, 0, 4 y 0, 3. Entonces, no tenemos problema, no tenemos el problema que les había dicho yo. Eso primero se debe sumar igual a 1. Tiene que sumar a 1, si no, no puedo arrascar. Entonces, ya tengo la ecuación. Esta es la ecuación, ¿no es cierto? Para cada uno. Yo copio la ecuación de atrás. 12 por 100, que es el stock, menos 10, a 10 pesos lo compró, ¿no ve? A 10 pesos por 100 me da 200. Esta sería, perdón. Esa sería, perdón. Esa sería, esta sería la respuesta. Solamente aplicando, aplicando las, aplicando la fórmula. Ahí está 200 y aquí, 12 por 100, ¿no? Menos 10 por 150 se da, menos 0, 5 por, ¿cómo estaba aquí? La ecuación, ¿no? Eso me da 775. Pueden corregir. 0, 5 por, muy bien. Y aquí tendríamos, aplicando la ecuación, tendríamos 150. Reemplazar la ecuación, en el caso de 200, nos daría 0. En el caso de 150, nos daría 300. En el otro caso, 600. Solamente aplicamos las encuestas, las ecuaciones, y nos da para cada caso, ¿no? Ahí está. Entonces, esa sería la matriz de los resultados. También, hacemos la misma interpretación de ese, en cada caso, la ecuación. Aquí serían los ingresos, menos las ventas, solamente. Porque la diagonal son ingresos, menos las ventas, más lo que sobra, ¿no es cierto? Más lo que sobra aquí, lo que sobra. Y en este caso, sería ingresos, como la de, este es el stock, y esta es la demanda. Entonces, calculamos, en este caso, la demanda, 12 por la demanda, por 100, más 6, lo que queda, porque queda 100. Y queda 100, con el stock es menor. Queda 100, 6, es el 200, menos 100, me daría por 6. Entonces, eso me da, ahí está, me daría 0. Bueno, ¿estamos? A ver, ¿quién tiene dudas aplicando las ecuaciones nada más? Pues es importante la función. ¿Las ecuaciones ya están establecidas o somos nosotros que tenemos que hacerlo? En base, en base a esto, en base a la primera matriz que hemos hecho a las ecuaciones. Voy a, voy a volar esto. Fíjate que aquí hemos sacado las ecuaciones para cada una, ¿no? Cuando la demanda, la demanda es menor, mayor al stock, cuando la demanda es igual, cuando entonces es menor. Entonces, aquí hacemos esa, ese análisis. Aquí, en este caso, esta de aquí. Vamos a ver, aquí, este, esto de aquí, obedece cuando la demanda, la demanda es igual al stock, ¿no ves? Este 100, este 100 y este 100, ¿no ves? ¿Sí o no? Entonces, uno va agarrando la ecuación y va resolviendo. En este caso, aquí tienes, por ejemplo, en otro caso, a ver dónde más está, aplicas la ecuación. Aquí, por ejemplo, esta, voy a cambiar de otro color. Esta, aquí, este resultado de aquí, ¿de dónde viene? Aquí, la demanda, la demanda es 150, es mayor al stock. Entonces, esta es la ecuación, ¿no ves? Y aquí tienes, ¿qué cosa? Aquí tienes el D, 200 y la S. Aquí, la demanda es mayor al stock y aplicas esta ecuación. Lo que sobra, lo vendes por la diferencia. Entonces, en cada uno tienes que hacer la diferencia. Aquí, por ejemplo, esta de aquí, aquí la demanda es 100 y el stock. Entonces, aquí, S es mayor a D o la demanda es menor al stock. Entonces, esta es la ecuación. ¿Sí? Sí. Muy bien. Muy bien. Entonces, con eso construimos, con esa ecuación que hemos hecho, hay que hacer a la ecuación, ya la hemos hecho anteriormente. Con eso resolvemos y aplicamos, esta, solo se deja por eso las fórmulas para que no haya problema. Entonces, ya tenemos esta matriz. Miren, hemos llegado a esta matriz. Esta, ¿no? Lo que yo se lo puse en redondito. Cada uno de estos, aquí me he dado 200 y ahora aplico el valor esperado. Ya saben qué es el valor esperado. 200, 200, aquí multiplico 200 por 0, 3, más 175 por 0, 4, más 150 por 0, 3, y eso me da 175. Y en el otro caso me da 300. Y en el otro caso me da 150. Y aquí tienes, sí, la decisión. Y la decisión es como la acción, la alternativa 2, dice, es la que brinda mayor valor. Claro que la alternativa 2 es, la alternativa 2 es, ¿qué cosa? Ahí tienes. La alternativa es 300, es mayor que 175 y que 150. Entonces, es la alternativa que selecciona, que está, que se selecciona para, como aquí está escrito, ya está escrito, no hace falta. Eso quiere decir que tome la alternativa 2 y la alternativa 2, aquí en el de nosotros, aquí está, es comprar, qué cosa, tener en stock 200 guantes. Porque es la que me da la mayor, la mayor utilidad. Hemos hecho un problema completo de, de, de riesgo, ¿no? Eso es riesgo, con probabilidad es riesgo. Preguntas. Preguntas. No hay donde se puedan perder. Bueno. Ya terminaron todavía. No hay donde se puedan perder. ¿Están copiando? René Cruz, ¿cómo lo ves? ¿Preguntas? Está claro, ingeniero. Está claro, ¿no? María Belén. Está claro, ingeniero. Muy bien. Seguimos, entonces. ¿Quién tiene dudas? Muy bien. Así como estas matrices, también se, se utiliza para resolver, las decisiones y condiciones de riesgo son de dos modelos. Uno es como este matricial y el otro es a través del método gráfico, ¿sí? Y el método gráfico, aquí está otro caso de los guantes. Esa es otra variación en los guantes. Y el otro método es el método gráfico. En el método gráfico, no lo tengo acá, está más adelante. Vamos a poner. Este otro método de decisiones en condiciones de riesgo se llama árboles de decisiones. Los árboles de decisiones son modelos que nos permiten también conocer cómo se construyen estos árboles a partir de las matrices. Las matrices se transforman en árboles y los árboles tienen diferentes, tienen diferentes formas, los árboles. Los árboles hay de una sola etapa, de varias, se va a pasar a decir, por ejemplo, este es un árbol de una sola etapa. Cuando hay un, vamos a decir, solamente los voy a mostrar porque vamos a hacer este más profundo esto. Vamos a hacer la próxima clase, solamente árboles. Estoy mostrándoles lo que pasa ahora, ¿ya? Entonces, los árboles son estructuras como estas, son gráficos donde se muestran las nativas y se muestran los estados de naturaleza. Por ejemplo, este es un árbol de una sola etapa. Cuando ustedes ven un cuadradito, ahí empieza un problema. Ahí se estructura un problema. Fíjense cómo se construye. Lo primero que se construye son las alternativas. Y luego los estados, los redonditos son estados de naturaleza. Porque, fíjense, aquí tenemos las probabilidades. En esos redonditos, esas probabilidades deben sumar a uno. Entonces, este es un árbol, un árbol de una sola etapa. Fíjense, y se resuelve de la misma manera. Pero también hay árboles de varias etapas. Los árboles de varias etapas, a ver si puedo ver acá. Creo que no tengo varias etapas. A ver, no, no lo tengo. Pero, este, los árboles de varias etapas son más complicados para resolver. Y a lo que yo quería llegar era decirles que en los árboles, aquí tengo, por ejemplo, árboles de nueva información. Uso del teorema de valles. Entonces, en todos los árboles, como hay probabilidades, las probabilidades que vamos a utilizar nosotros son de cuatro clases. Tenemos que repasar probabilidades simples, probabilidades conjuntas, probabilidades condicionales y probabilidades de valles. Esas cuatro debemos saber para manejar, para manejar, para manejar este, el teorema, el árboles de decisiones. Simples, conjuntas, condicionales y el de valles son cuatro. Las que tenemos que repasar para el día viernes. ¿Listo? Hasta el día viernes ya vamos a tener también los ejercicios resueltos. Pero, lo que nos queda, lo que hemos visto ahora, para que siempre debemos terminar diciendo, lo que hemos visto ahora son dos modelos. Hemos visto el modelo de decisiones de certeza. Esa, ¿se acuerdan? El primero, este, ¿no? De certidumbre. Y hemos visto el modelo de decisión de riesgo, pero en matrices. ¿Sí? Solamente hemos visto desriesgo en matrices. Nos falta ver el desriesgo en árboles. Y nos falta ver esto que ya está aquí, que se llama decisiones en condiciones de incertidumbre. ¿Sí? Eso tenemos que ver, este, avanzar el día viernes, ¿sí? Y luego, con esas bases, nosotros tenemos que hacer ejercicios. Nosotros tenemos para hacer ejercicios una semana solo para hacer certeza. Otra semana solo para hacer riesgo. Y otra semana para hacer incertidumbre. Ejercicios y ejercicios. ¿Está bien? Entonces, ya el día viernes vamos a entrar solamente a trabajar con árboles de decisión y vamos a entrar a incertidumbre. ¿Listo? Bueno, quedamos aquí si no tienen preguntas. Y además me tienen que traer el concepto de probabilidad simple, probabilidad conjunta, probabilidad condicional y teorema de país. Con esos conceptos vamos a trabajar, ¿les parece? Eso lo pueden encontrar en un libro de estadística. Lo pueden encontrar en un libro de probabilidades y estadística. ¿De acuerdo? Ingeniera, disculpe, ¿puedes volver a repetir qué conceptos dijo que quería? Probabilidad simple, probabilidad conjunta, probabilidad condicional y teorema de baile. ¿Eso va a ser en el cuaderno o muy aparte, disculpe? ¿Cómo muy aparte? ¿Dónde más va a ser, niña? ¿Para dónde quieres? Es para usted, para su cuaderno, niña. Yo se lo voy a preguntar. ¿Está bien? Sí. Ya, ok. ¿Otra preguntita? Solamente hay cuatro alumnos. Celín está, Rivera, María Belén, Cruz y Jennifer. No hay más nada. Dígame, niña. Yo tengo una consulta con respecto a la clase de Classroom. Yo mandé mis datos correctos, pero todavía no he sido añadido. No sé, niña. Yo a toditos he agregado anoche hasta tarde. ¿Qué se llama usted? Nayeli Rodríguez Cabrera. Yo le he puesto, y a los que no, les he dicho, ya están y tienen que volver, ¿no ve? Y si no están ustedes en el grupo, no les voy a agregar. No les voy a agregar. A ver, niña. Yo he puesto los que no me... ¿Usted me puso? Sí, yo le puse los datos. Sí, pero usted... ¿Qué se llama? Nayeli Rodríguez Cabrera. ¿Pero ya le contesté o no le contesté? No, no, ingeniera. Pero dice, mandé mis datos correctos. ¿Dónde está su mandé? No lo tengo acá. Ahorita lo vuelvo a reenviar sin problema, ingeniera. Aquí lo tengo porque igual me puso. Buenas tardes. Yo todavía no he estado... Pero no sé, pues, ¿qué tengo que hacer? Pero no lo tengo. Usted me dice, no me mandó, no... Pero no tengo aquí su consejo, nada. Me dice que no le agrega, pero yo no sé quién... ¿A qué consejo voy a agregar? Pues, niña. No la tengo. No la tengo usted, niña. No la tengo. Así que tiene que mandarme su consejo, pues. Yo qué sé. Muy bien, ingeniera. Ya lo reenvié de todo. Gracias. Ya, niña. Lo voy a agregar más. Tardecito. Pero no me dicen, no me agregó. Yo no sé quiénes son, pues, no. No sé quiénes son. Tienen que decir, niña, mi correo es tanto. No me... No. Ahora, algunos he puesto y están ya agregados. Y no... ¿Cómo se llama? No han habilitado su clase. Pero lo voy a hacer, niña, y si usted ya está agregada, le diré que sí. Le voy a contestar que sí o que no. Muchas gracias, ingeniera. Estoy al pendiente. Bien, niña, más tardecito se lo vaya a pasar, ¿ya? Gracias. Bien, niña. ¿Qué más, jóvenes? Todos tienen que ya estar en el plazo. Yo he metido a toditos. Los he agregado. Pero si hay alguien más, me lo pasa al grupo. Si es por fuera, no lo agrego, ni lo veo, porque los números que no estoy... Que no están con su nombre, no los abro. Muy bien, jóvenes, nos vemos el viernes con las probabilidades y vamos a terminar árboles, ¿sí? Vamos a ser árboles y vamos a entrar a las matrices de consecuencias de incertidumbre, ¿ya? Un abrazo, cuídense, hasta pronto. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.